Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, la primera del año, que debió ser la última del año pasado, pero es que el sábado pasado no pude materialmente hacer el programa porque tenía tanto lío por unas cosas y por las otras que me fue imposible sentarme más de media hora para preparar este programa. Ya sabéis que este de los libros requiere una escucha previa de todo el material que me enviáis, que es bastante, y tengo que hacer algo de documentación por no hablar, claro está, de lo que es la locución del programa, su realización, musicalización, distribución y demás. En fin, los que conocéis La Contracrónica sabéis que todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el final, con excepción de vuestras llamadas, que esas vuestras notas de voz, que esas las hacéis vosotros, aunque eso sí, yo las convierto, las cambio el formato, las clasifico, etc. Vamos, que esto lleva algo de trabajillo, pues lo encontré ese rato, fue el último del año concretamente y que ya sabéis que puede llegar a ser muy ajetreado el último día del año, así que me lo traje para hoy, para el día 7 de enero. Por lo tanto, empezamos bien el año, el primer sábado corresponde con una contraportada. Este programa, los habituales no hace falta que os lo recuerde porque lo sabéis sobradamente, es un programa solo de libros, de literatura, en el que los contraescuchas, los que estáis al otro lado, me enviáis los libros que más os han gustado, simplemente puede ser una novela gráfica también, libros, cosas que están en papel o que están en la pantalla de los lectores digitales, como el Kindle. Ya sabéis que yo soy un gran aficionado al Kindle por infinidad de razones, la principal es la comodidad y suelo dejaros siempre los enlaces en la parte inferior del programa, en la caja de descripción, por si queréis descargaroslos. Bien, no tenéis los que no lo conocíais, no tenéis más que enviar vuestras con una nota de voz al número que os voy a dar ahora de WhatsApp y recomendándonos un libro, bueno, no recomendándonoslo, ha sido todo lo contrario, no leáis esto bajo ningún concepto porque va a ser tirar el dinero y tirar vuestro precioso tiempo. Esto último no es lo habitual, lo habitual es que me enviéis libros, por lo general buenísimos, todo hay que decirlo, me consta que hay muchos contraescuchas que están, que desde que escuchan la contraportada están leyendo más o por lo menos descubriendo libros nuevos. Bien, hoy tengo unos cuantos, los podéis ver bien de nuevo en la caja de descripción, los que nos han traído los contraescuchas, así que vamos a pasar ya al programa, pero antes de nada voy a daros el, se me olvida, lo tengo aquí apuntado, el número de WhatsApp, es el 690-827-909, en el caso de que estéis fuera de España tenéis que ponerle, ya sabéis, el 34, más 34, 0034, para que me pueda llegar. El coste es el mismo, lo enviéis desde la Conchinchina o lo enviéis desde las afueras de Madrid, es exactamente igual, las afueras de Madrid, porque yo estoy en Madrid, así que desde donde estéis va a costar lo mismo y respecto a la duración del mensaje, pues tratándose de los libros, os podéis tomar vuestro tiempo. Os pediría, eso sí, que estén bien grabados, es decir, no hace falta un equipo profesional, pero si al menos que haya silencio a vuestro alrededor y la duración, pues lo ideal sería, digo yo, entre dos y cuatro minutos aproximadamente. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Guillermo, que más que traerme un libro, me lo pide, un libro de historia concretamente, y aprovecha este Guillermo para colar otro par de temas que no sé si me dará tiempo a responderte, porque bueno, la nota que me has dejado, Guillermo, está a caballo entre la contraportada y el contrasello, que es este espacio que dejo al final de la contrahistoria, cuando hago yo las contrahistorias solo, como las de la que hice ayer, que dejo para los contraescuchas. Pero bueno, vamos antes de nada a escuchar a Guillermo. Hola, buenas tardes, Fernando. Mira, te escribo principalmente, en primer lugar, porque me gustaría preguntarte si me podrías recomendar algún libro que sea objetivo sobre el tema de la guerra civil, que no se posicione en un lado ni en un lado del otro, y que no lleva a cabo una leyenda rosa en función de unos y de otros. Pues yo también estudié historia como tú, una autónoma, aunque yo creo que diez años después de ti, y hasta el momento nunca he conseguido encontrar ningún libro objetivo sobre el tema, quizás sea por mi capacidad de encontrarlo. Y asimismo me gustaría exponerte dos conceptos para saber sobre tu opinión sobre ellos. En primer lugar, últimamente el término reconquista, algunos historiadores lo ponen como que no es correcto usarlo, que es como un concepto elaborado por la historiografía presenta del siglo XX o XIX. Y asimismo, otro tema que me gustaría saber tu opinas, el tema de los judíos sefardíes en la Segunda Guerra Mundial por el régimen franco, y mi reflexión va ahí, y mi pregunta y reflexión. Fueron, bueno, el rescate, por decirlo, llamarlo de una forma simplista, de los judíos sefardíes en Europa del Este, o en las zonas ocupadas por la Unión de Alemania Nacional Socialista, fue o por una manera del régimen de franco, viendo que la Alemania nazi estaba cayendo y ante una previsible derrota, como dar un lavado de cara al régimen y ganarse el favor de los aliados, o fue simple y llanamente a título personal de los diplomáticos españoles. Pues nada, un saludo desde Sevilla y enhorabuena por tu programa. De la Guerra Civil Española tienes muchísima bibliografía, Guillermo, un montón. Hay libros, todos los que quieras y unos cuantos más. Si vas a cualquier librería en España, te diría que hasta en el extranjero. Yo he estado en librerías en América y una de las cosas que me ha llamado la atención, en América hispana, quiero decir, una de las cosas que me ha llamado la atención es la cantidad de libros de la Guerra Civil Española que hay en librerías de allí. Pero es que también en países como el Reino Unido, en librerías en Londres, me he encontrado un montón de libros sobre la Guerra Civil Española escritos en inglés, obviamente. Es uno de los grandes temas del siglo XX. Ojo, y no es para menos, porque fue una guerra fundamental, desde luego en la primera mitad del siglo XX, de lo que es el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras que se conoce, es el episodio, uno de los grandes episodios, por lo tanto, y tuvo además muchísimo impacto. A fin de cuentas, pues España es un país importante y que se desangrase en una guerra tan larga durante tres años, pues tuvo más una guerra muy ideológica, tuvo su impacto en aquella época y sobre todo posteriormente. No olvides que en España, pues de la Guerra Civil salió una dictadura que duró casi cuatro décadas. Bien, de la bibliografía que es abundantísima, ya te digo. Por un lado están los autores clásicos, o podríamos llamarlos así, es decir, los que vivieron aquella época, no que luchasen en la Guerra Civil, sino que la vivieron, que la pueden recordar porque habían nacido a principios de siglo, porque habían nacido en los años 20, es decir, tienen memoria viva de aquello. Que sí, que cuando empezó la Guerra Civil tenían entre 16 o 18 años y 100, es decir, que podían recordar aquello. Ahí tienes autores como Ayer Al Brennan, como Raymond Carr, como Gabriel Jackson. Jackson era algo más joven, pero vamos, estoy convencido de que la recordaba haberla visto, por lo menos, haberla leído en los periódicos. Y luego ya tienes la historiografía posterior, redactada básicamente a partir de los años 60, y ahí tienes 60, 70, 80, y así hasta nuestros días, pues autores, de nuevo, podríamos denominar clásicos, aunque no vivieron aquello, como Joe Thomas, Paul Preston, Stanley Paine, Javier Tusei, en el caso de los españoles. Vamos, que es un conflicto que se ha estudiado muchísimo. Es, no diría que imposible, pero casi casi imposible leerse todo lo que se ha publicado. Sí, es imposible. Si te tienes que leer los papers universitarios y las tesis y demás, sería imposible leer todo lo que se ha publicado, las historias de la Guerra Civil regionales, las historias de la Guerra Civil temáticas, en fin, la Guerra Civil en el mar, armas de la Guerra Civil, vamos, todo lo que queramos. Te puedes especializar si quieres ser historiador solo en la Guerra Civil y nunca te va a faltar material nuevo. Es, además, aparte de la cantidad de documentación que hay, lo vimos que es una guerra que se libró en los años 30, no es tanto tiempo, no llega ni a 100 años, una época en la que ya existían los periódicos, en la que teníamos la radio, en la que teníamos, por supuesto, el cine, hay un montón de documentos que podamos, de la época, de fuentes primarias, que se llaman. Y luego, además, hasta hace no tanto tiempo, había muchísima memoria viva. El que más y el que menos había vivido la Guerra Civil. Mis abuelos vivieron la Guerra Civil. De hecho, mi abuelo combatió en ella, así que era una cosa que, desde niño, pues yo ya soy una generación muy posterior de los nacidos después de la Guerra Civil. Mis padres nacieron justo al terminar, pero vamos, que tuvimos un contacto muy directo con combatientes, porque nuestros abuelos, por lo menos los que nacimos en los años 70, nuestros abuelos habían luchado todos. En la Guerra Civil lo habían tenido que padecer sus excesos. Vamos, que esos testimonios de gente que vivió aquello también contribuyen a que se sepa muchísimo de esa época. El problema con la Guerra Civil en Española, especialmente de unos años a esta parte, es que se ha utilizado y se sigue utilizando como herramienta política en la España actual. Se trata de identificar a uno de los bandos con una serie de partidos políticos actuales y al otro de los bandos con los partidos que tienen enfrente. Ya está. Ya sabes, lo habrás oído muchas veces. Estos son franquistas, como si en el año 2023 todavía se pudiese colgar ese San Benito a algún partido, ya casi 50 años después de la muerte de Franco. Casi 50 años después de la muerte de Franco y casi 100 desde que estalló la Guerra Civil. Pero bueno, se utiliza con fines políticos y propagandísticos. Es un uso interesado y torticero de la historia que no ayuda precisamente a conocerla, más bien a todo lo contrario. Quizá lo que buscan es precisamente eso, que no la conozcamos o que conozcamos una versión única de la misma, que es la que se utiliza en el presente. Es decir, reelaborar el pasado para apuntalar el poder del político en el presente. Cuando a un político le da con una época concreta, la que sea, es que tiene un interés especial en ella, en esa época histórica, para utilizarlo en nuestros días. Porque quiere fundamentar su poder en lo que pasó entonces o lo que él dice que pasó entonces. La Guerra Civil, tristemente, porque fue una auténtica tragedia, es el episodio que ha elegido buena parte de la izquierda española para hacer política 80 años más tarde. Durante las dos décadas que siguieron al final de la guerra, es decir, los años 40 y los años 50, la verdad es que se escribió muy poco sobre esta guerra. Y se habló también muy poco de la guerra. Esto cualquier persona que haya tenido contacto con los que vivieron en la guerra, ya sean padres, abuelos o bisabuelos, lo puede decir. Durante los años siguientes había sido tan traumático para los españoles que se procuraba, como toda experiencia traumática, genuinamente traumática, no un trauma de estos modernos. Ya sabéis, uno de estos dramas de nuestra época no, no un trauma de verdad. Estos verdaderos traumas tratas de los metes para adentro, por regla general. Entonces, mucha gente no quería hablar. Había habido muertos, había habido venganzas familiares, padres que se habían quedado sin hijos, hijos que se habían quedado sin padres, niños huérfanos. La represión, además, de los años posteriores, especialmente los primeros 40, fue extraordinariamente dura y nadie se quería significar. Así que durante ese tiempo se escribió y se habló muy poco de la guerra civil. No era algo que se quisiese rememorar. Luego, en España, además, había una dictadura, claro, por lo que solo cabía, al menos dentro del país, la visión de los vencedores. Es decir, la famosa cruzada, ¿no? De la que el franquismo, especialmente el franquismo de las dos primeras décadas, hacía un uso muy intenso, porque legitimaba su poder sobre ese episodio histórico. Claro que estaba en aquel entonces muy cercano. Pero, por lo demás, no era un tema que se tratase demasiado, porque las heridas estaban todavía abiertas. Fue a partir de los años 60-70 cuando empieza a trabajarse seriamente en las universidades, tanto las españolas como las del extranjero. Una generación completa de historiadores españoles y también de fuera, especialmente británicos. Ya sabéis la fijación que tienen los historiadores británicos con la historia de España. Especializados todos, evidentemente, en la historia contemporánea de España, que le dedicó muchísimo tiempo a estudiar la guerra civil, a recuperar documentos, a ponerlos en orden, a contextualizarlos, a conseguir testimonios, etcétera. Pero, claro, cuando partes de que en la historia hay buenos y malos, buenos y malos que puedes encarnar en partidos del presente, bueno, pues a partir de ahí ya todo va a ir mal, porque no vas a entender nada. Lo único que vas a hacer es separar la parte que no te interesa, minimizarla o ocultarla directamente y exagerar la parte que te interesa a ti, porque es la que apuntará a tu tesis. Bien, esa es la razón por la cual existe esa sensación general de que cuesta encontrar un buen libro sobre la guerra civil. Por la contraportada hace no mucho tiempo, esto creo que fue el año pasado, puede ser, creo. Sí, creo que fue hace un año aproximadamente. Pasó un libro que yo considero que es uno de los mejores que se ha escrito sobre la guerra civil. Decir el mejor, pues no lo sé, es como todo, ¿no? Hay muchísimos libros buenos, pero uno de los que más me ha gustado. Se titula La guerra civil española, revolución y contrarrevolución, y su autor es un británico llamado Barnett Bolotén. Bueno, era porque murió hace ya tiempo. Bolotén, que era joven en aquel entonces, llegó a España como periodista, como corresponsal de United Press, porque hubo una guerra que en aquella época, en el 36, despertó mucha tensión entre los medios europeos y llegó aquí para cubrir la guerra. En aquel entonces Bolotén era un hombre joven y de ideas izquierdistas, pues como prácticamente todos los veintayeros de la época, y más si se dedicaban al periodismo, pero no permitió que sus propias ideas políticas contaminasen lo que estaba viendo con sus propios ojos. Es una obra extraordinariamente objetiva, y esto te lo puede decir tanto gente que es de izquierda como gente que es de derecha, muy precisa, también muy larga, eso sí, tiene más de mil páginas el libro, y está centrada en torno a la Segunda Guerra Civil que hubo dentro de la Guerra Civil, la que se libró dentro del propio bando republicano. Es precisamente esa Segunda Guerra Civil, podríamos decir, está poco estudiada, no, está estudiadísima, y ahí quedó muy bien documentada, además se ha escrito mucho sobre ella. Bien, pues esa otra cosa es que no sea muy conocida por el gran público. Esa Segunda Guerra Civil es la que explica muchas cosas, digamos, de la Guerra Civil principal. Explica, entre otras cosas, por qué la República, tal y como se entendía, es decir, la República de 1931, desapareció en mayo del 37. O por qué el bando republicano, a pesar de haber conservado las principales ciudades del país después del golpe, es incapaz de ganar la guerra. Se nos olvida que la República, el golpe de Estado de los militares, fracasa. Su idea era que hubiese triunfado ese mismo día 18 de julio o en un par de días, pero fracasa. No estrepitosamente, pero fracasa. En la capital, Barcelona, Valencia, Bilbao, las principales ciudades del país, el golpe de Estado no tiene, no se secunda. Bueno, o se secunda, pero en los lugares en Barcelona o Madrid, pues trataron de unos generales de levantarse y aplastaron su sublevación. Bien, pues, ¿por qué? Es una de las grandes preguntas que, bueno, que Volotén no es que se la vaya a responder solo a eso, pero que te ayuda a respondértela. La obra de Volotén es, de cualquier modo, una obra, no te diré para especialistas, pero sí para gente que está muy interesada en el tema. Es decir, que ya parte de unos conocimientos previos, que ya conoce la guerra civil española, que ya ha leído otros libros, que conoce bien la materia, ¿no? Si ese es el caso, no lo dudes. Es decir, ve directo a la de Volotén, que además la tienes en español. Está publicada, creo que la publicó Alianza de los años 80, una cosa así. Vamos, yo la he visto toda mi vida. No es algo que he tenido que buscar y que no he encontrado. Está más, la tengo aquí delante. Me la sigue publicando Alianza. La última edición es de febrero de 2015. Vamos, que es una obra perfectamente disponible. Bien, pues si ya conoces lo principal, ve con ella. Si esta es algo más verde, que también es una posibilidad, hace unos años Juan Slava Galán publicó un libro muy divulgativo sobre la guerra civil. Se titula Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. No está poco breve, porque Slava Galán cuando se pone, se pone y hace unos libros, pues digamos, un poquito largos, creo que tiene unos 700 páginas, pero como todo lo de Slava se lee bastante rápido. Porque es que ve muy bien y además es un tipo muy gracioso cuando escribe. Es muy asequible. Slava Galán es un divulgador extraordinario. Por aquí, por la contraportada, ha pasado muchas veces. Creo que ha pasado también esta obra de esta historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Hablo de memoria, pero vamos, es que por aquí han pasado ya cientos de libros. Es imposible que me acuerde de todos, a no ser que vaya a buscarlos a mi página web. Pero vamos, que si no ha pasado os la recomiendo de cualquier manera. Bien, pues aparte de ser un divulgador extraordinario, conocería la guerra civil española. Es un tema que está en muchos de sus libros, está de una manera directa o indirecta. De hecho, esta tiene una novela ambientada en la guerra civil española que se llama La mula que está muy bien. Lo que trata Slava es de ser lo más ecuánime posible en su juicio, teniendo en cuenta que no deja de ser un ser humano, pues todas las obras, incluso cuando lo tratas de ser lo más objetivo posible, siempre de una manera u otra vas a ser subjetivo en tanto en cuanto eres un sujeto y además eliges un adjetivo u otro o le das más importancia a un acontecimiento o a otro. Pero vamos, que es una obra como la de Voluten muy honrada, que trata de reflejar, en el caso de la de Slava, lo que pasó para todos los públicos. Pues, ojo, esto de tratar de ser ecuánime es importantísimo para quien no conoce la guerra civil, porque si entras en algunos títulos que se han publicado, pues uno lo que se encuentra más es una novela y no tanto propaganda directamente, como aquella que te decía de la cruzada, que es de la que se hablaba los años 40 y 50. Pero bueno, para quien no conozca la guerra civil, con la obra de Slava se hace una idea general de lo que sucedió. De cualquier modo, Slava vivió la posguerra. Nació en los años 40 y tiene una relación, digamos, más directa, a título biográfico, personal, ¿no? Bueno, ya que durante su infancia, pues, la guerra estaba muy presente y eso, evidentemente, pues, te deja algo, ¿no? Así que quédate con el que más te guste de los dos. No sé cuál será, en función de lo que conozcas tú el episodio histórico en cuestión, te dejo el enlace de ambos en la descripción del programa. Luego, respecto a lo del término reconquista que me traes, a ver, esto es algo que hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, varias en la contrahistoria. Lo hablé, por ejemplo, con Porrinas cuando hice aquel programa sobre el CID, por ejemplo, hace no mucho tiempo y efectivamente es una convención de la historiografía posterior, pero es que las convenciones historiográficas son comunes. De hecho, es una norma y hay convenciones por todos los lados. Está llena de convenciones. Estructuramos la historia en torno a ciertas convenciones porque, de lo contrario, pues, nos costaría mucho más aprenderla que situar cronológicamente los hechos y entenderla, ¿no? Caray, lo he dicho un montón de veces. Los bizantinos no se llamaban a sí mismo bizantinos. Se llamaban romanos. Para ellos era el imperio romano. Pero si yo te digo que en 1453 los otomanos vencen a los romanos en Constantinopla, pues no terminarías de encontrarte él. Tú dirías, ¿cómo a los romanos? Sería a los bizantinos, ¿no? Porque los romanos mil años antes ya había caído el imperio romano, ¿no? Había caído el imperio romano de Occidente, pero el de Oriente todavía quedó. Entonces, por una cuestión de poder colocar mejor el foco, es decir, bueno, pues bizancio es lo que conocemos como lo que había sido el imperio romano de Oriente. Porque su capital estaba en Constantinopla y claro, ya se había llamado bizantium y ya está. Esto de bizancio es una convención del siglo XIX. Es decir, en el siglo XVII, si dices bizancio, nadie se hubiese enterado de qué me está hablando este tipo. Si dices que, no lo sé, Justiniano era un emperador bizantino, pues te hubiesen dicho bizanqué. Justiniano era un emperador romano, ¿no? Porque lo que seamos, estamos hablando que si hablas con una persona culta del siglo XVII. Pero eso como esto hay muchísimo más. Cuando, no sé, estudias, por ejemplo, la historia del imperio romano. Y hablamos de la crisis del siglo III. Los romanos de la época, como es lógico, no se referían así a ese siglo. Los romanos del siglo IV. No decían, no, es que en la crisis del siglo pasado, los del siglo V. No, no, no. Esto es algo posterior, que viene del conocimiento de los hechos muy a posteriori. Bueno, si volvamos a la historia en América, la historia de América, no sé, la historia de los mayas. La historia de los mayas tiene tres grandes periodos. El preclásico, el clásico y el posclásico. Y luego dentro de los cabriodos está el tardío, el temprano, etcétera. Bien, el preclásico va hasta más o menos el año 200, después de Cristo. Hablo de memoria. El clásico hasta el año 1000, aproximadamente, y el posclásico hasta la llegada de los españoles. Bien, los mayas de la época, por supuesto, no se referían a su época como el periodo clásico, el posclásico. Para nosotros, en cambio, es una clasificación muy útil, porque nos permite saber y transmitir a qué nos referimos y en qué época concreta se sitúa el monumento del que estamos hablando o los hechos que estamos estudiando. Luego, si nos vamos ya a la historia del arte, bueno, ahí no digamos ya. Eso está todo lleno de convenciones. En el siglo XI, los arquitectos no decían que estaban haciendo iglesias románicas. Vamos, ni se les hubiese pasado por la cabeza. Ellos estaban haciendo una iglesia, ya está, pero no le habían puesto nombre a lo que estaban haciendo. Bueno, y dos siglos más tarde, en el siglo XIII, no decían que estaban haciendo iglesias góticas. Es decir, el arquitecto de la Catedral de León, o los arquitectos que tendría a lo largo del tiempo que tardó en construirse, que fue mucho, lo dirían, pues estamos aquí construyendo una iglesia gótica en el centro de León, con tal y... No, 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 en absoluto. Estaba construyendo la catedral con el estilo arquitectónico que se llevaba entonces. Nada más. Lo de gótico se le puso mucho después. Así que con la Reconquista pasa algo parecido. La Reconquista fue un proceso muy largo, como bien sabes, de casi ocho siglos, que consistió, a grandes rasgos, grandísimos rasgos, en que unos reinos cristianos que habían nacido en el norte de la península, en la Altada Media, fueron conquistando el territorio que había sido previamente conquistado por los invasores musulmanes. Se llama Reconquista y se le puso eso en el siglo XIX porque esos reinos decían sentirse herederos del anterior Reino Godo. Y eso está documentado, es decir, no es algo que nos estemos inventando. Si eran herederos o no eran herederos es un debate abierto entre los historiadores desde hace un siglo. Pero ellos lo sentían y lo transmitían así a los textos. Es así. Y lo justificaban, ¿no? De manera que, más que una conquista, claro, para ellos era una reconquista, aunque nunca lo expresaron con esa palabra. Al final lo suyo es que cuando digas una palabra, la que sea, los demás te entiendan, que para eso sirve la lengua. Si yo digo reconquista, pues sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo y en la época histórica concreta. Es por ello que yo utilizo reconquista y, por supuesto, lo seguiré utilizando. Luego, eso sí, cada uno que haga lo que quiera. Seguimos con Concha, que nos trae una novela rusa. Una novela rusa, pero no un tostón de estos tristes, ¿no? No nos trae una novela rusa humorística y, según parece, bastante buena. Y quería recomendar un libro para la contraportada. Se trata de Vida e insólita aventura del soldado Iván Chonkin de Vladimir Vojnovich. El libro es una sátira sobre el sistema soviético y, bueno, empieza el argumento es que se estrella un avión en un pueblo perdido de Rusia, un pueblo de estos que era como una granja comunitaria, ¿no? Que se llamaban Kolkhov o algo así. Y, bueno, pues entonces se estrella allí el avión y el ejército ruso, pues como no puede llevarse el avión y no puede repararlo en seguida, pues deciden mandar a un soldado allí a que vigile el avión para que no se lo lleve nadie, ni lo robe, ni nada. Total que no saben a quién mandar y mandan a este soldado Chonkin, que fue un soldado de estos, pues bastante torpe, ¿no? Vamos, un chico de campo, está metido a soldado y, en fin, el caso es que cuando llega al pueblo, pues de lo habla, pues de los distintos personajes que viven en el pueblo, por ejemplo, el presidente del Kolkhov, que está siempre intentando ver cómo maquilla los datos de producción porque, claro, siempre tienen que cumplir los objetivos de producción y siempre está pensando que van a venir a hacerle una inspección y que lo van a descubrir, en fin. Luego, pues, ¿quién más? Bueno, por supuesto, el ejército también se lleva lo suyo, los servicios secretos también es desternillante la parte cuando empiezan ya a salir los servicios secretos, es una panza de rey, vaya. El libro es estupendo, está muy, muy bien y, bueno, y lo que creo que el protagonista del libro al final es el miedo, ¿no? Tanto en los soldados como en los habitantes del Kolkhov este, en fin, es ver bien lo que significa vivir en el sistema soviético, ¿no? La verdad que está muy bien. No quiero tampoco destripar mucho, pero ha habido, hay dos puntos del libro que es para morirse de risa y, bueno, la verdad que está genial. Como curiosidad del autor, que eso viene en el prólogo de la edición que yo tengo y me pareció bastante curioso, es que este hombre fue de los que pudieron proteger el libro de Vida y Destino de Vasily Grossman. A Vasily Grossman, por lo visto, le quitaron los manuscritos del libro, se lo robaron, cuando vieron, cuando él lo mandó a una editorial, pues le quitaron el libro, los manuscritos y la copia que él había reservado, pues se la dio a un amigo, ese amigo se lo dio a otro amigo, total que al final entre varios escritores, entre ellos este hombre, Vladimir Boinovich, pues fueron capaces de sacar el libro de Rusia y que se publicaran. Un hombre que tuvo bastantes problemas con el régimen soviético y que al final pues creo que se fue, vamos, viene la vida, me la leí, pero no me acuerdo los detalles. En fin, que recomiendo este libro, la verdad que está muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, muchas gracias por tu programa, sobre todo por el Contra de la Contraportada, me encanta. Y bueno, recientemente he leído a Chávez Nogales, que lo he descubierto por tu programa y también a, ay, quien era el de los, el Mi Año Verde Olivo, me encantó, vamos, la verdad que estoy descubriendo unos libros muy chulos con tu, con tu programa. Muchas gracias a los, a los que los, los recomiendan y nada, sigue con, con todos los programas que no me pierdo, no me pierdo ninguno. Pues nada, muchas gracias y espero que os guste el libro que traigo hoy. Pues muchas gracias Concha, no he leído este libro, que está en español, publicado por la editorial Asteroide, del libro naturalmente sí que había oído hablar. Se titula Vida e insólitas aventuras del soldado Iván Chonkin. Ya solo el título te permite hacerte una idea de que se trata de un libro satírico. También ha habido hablar de su autor, de Vladimir Boinovich, que fue un escritor soviético que terminó exiliándose de la URSS pues porque le hacía la vida imposible. Se estableció, creo que fue a, no sé si a finales de los 70 o principios de los 80, se estableció en Alemania y ya desde allí pudo contemplar cómo la URSS se venía abajo a principios de los 90. Luego ya se convirtió en un escritor muy famoso, tanto en su país como en el extranjero, y murió hace poco, acabo de mirarlo, y fue en 2018. Bien, tal y como comentas, efectivamente, Boinovich fue uno de los responsables de que pudiese ver la luz en Vida y Destino de Vasily Grossman, que ya pasó por la contraportada hace un tiempo. Lo que ya os creo que os lo conté en aquella ocasión, Andrei Sajaroff, que era otro disidente, fue fotografiando con muchísima paciencia una a una las páginas del manuscrito de Vida y Destino, que llevaba muchos años escrito ya, por supuesto, pero que, por supuesto, naturalmente no se lo iban a publicar ni en broma, ¿no? Y Boinovich lo que hizo fue, lo microfilmó, ya fotografías, no nos imaginemos una fotografía en positivo, sino los negativos, vamos, los sacó del país y se encargó de llevárselas a Occidente, donde ya por fin se pudo publicar ese libro. Estamos hablando de principios de los 80, ¿eh? Bien, pues el libro que nos traes, como bien has dicho, además nos lo has descrito muy bien, es un libro humorístico que Boinovich escribió en los años 70, pero que, como le pasó a Grossman, no pudo publicarse en la Unión Soviética por razones fáciles de entender, así que Boinovich tuvo que hacerlo en el exilio. Bien, la sinopsis nos cuenta lo siguiente. En vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, un avión del Ejército Rojo realiza un aterrizaje forzoso en una remota aldea rusa. El soldado Iván Chonkin, un campesino desmañado e ingenuo dotado de un peculiar sentido común, considerado el miembro más prescindible de su regimiento, es enviado allí con órdenes de custodiar el aparato. Olvidado rápidamente por sus superiores, Chonkin se integra en la peculiar Vida del Pueblo, donde protagoniza un sinfín de escenas hilarantes en compañía de sus estrafalarios vecinos, como el presidente del Colhós, obsesionado por la amenaza de su hipotético encarcelamiento, o el sabio de la aldea, que sueña con cruzar una tomatera con una patata. Pero ante la psicosis provocada por la invasión alemana, la policía política se entera de su existencia y envía un destacamento para arrestarlo por deserción. Esta es la sinopsis básica. Vida e insólitas aventuras del soldado Iván Chonkin es quizá la mejor novela satírica rusa del último medio siglo. Fue publicada en París en 1974, bueno, lo que he dicho antes, 70 u 80, pues en el año 74 y evidentemente en París porque en la Unión Soviética no pudo hacerlo, y durante años estuvo prohibida en la Unión Soviética, aunque circuló clandestinamente. Solo con la llegada de la preestroika pudo editarse en Rusia de manera oficial. La obra más importante de Boinovich compone un preciso retrato de la sociedad a la que ridiculiza, al tiempo que pone en evidencia el absurdo y criminal funcionamiento de la burocracia y de las instituciones bajo el gobierno de Stalin. Aparecen aquí algunas críticas, abstractos evidentemente. De aquí una obra maestra inscrita en la magistral corriente satírica que fluye en la literatura rusa. Está desde El País, de Moncho al Puente. Una desternillante novela. Está desde Adolfo Torrecilla, La Gaceta de los negocios. Esta divertidísima novela resulta subversiva porque ilustra aquello que Marx nunca comprendió. Que la naturaleza humana permanece inalterable incluso bajo el socialismo. Esto es del Times de Londres. Luego tengo aquí otra que dice, es un libro impactante y valiente a partes iguales. Una pieza tierna e hilarante de naturalismo rural pasada por el tamiz de la imaginación. Una afilada sátira del miedo institucionalizado, la estupidez, la traición, la pérdida de ilusión y el absurdo. Consideremoslo una obra maestra de un nuevo género. Surrealismo socialista. Bien, es magnífica. Esto es del New York Times Book Review, es decir, la revista de libros del New York Times. Consideremoslo, dice aquí, un trampa 22 soviético escrito por un Google moderno. Bueno, otra más. The Times Literary Supplement. Dice, este libro pide a gritos ser leído y disfrutado por millones de lectores. Por su amor universal y su conmovedora humanidad, posee el potencial para convertirse en uno de los clásicos más populares de la literatura rusa. Bueno, lo ponen por las nubes. Caray, estoy por bajármelo. Lo tengo aquí. Está en Kindle 949. Estoy por bajármelo ahora mismo. Sabía del libro, pero no que fuera, que fuera, lo había ido a hablar de él, vamos, sí, de Boinovich y tal, pero no que fuera un libro tan francamente bueno. A ver cómo es de largo. Aquí está, aquí está. 354 páginas tiene. Lo tienen tanto para Kindle como, por supuesto, en Tapa Holanda. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Manolo, que nos trae una novela de mi admirado, de mi admiradísimo José Sotochica. Y te mando este audio para darte la reseña de un libro que acabo de leer llamado El Dios que habita la espada. Darle las gracias a Alberto Garín, ya que fue el que lo recomendó en la contrahistoria que hiciste sobre la novela histórica. Bueno, el libro trata sobre la España, un periodo de la España visigoda, en concreto, la época durante el reinado del rey Leovigildo. Habla sobre Leovigildo, sobre sus hijos Hermenegildo y Recaredo, así como Gosvinta, que fue su, creo que tercera esposa. A los que os gustó, Jo Claudio, os interesará y recordaréis en Gosvinta, y creo que esto no hago demasiado spoiler, os recordará a Gosvinta bastante a Livia en Jo Claudio. Te cuenta la historia de Leovigildo centrada alrededor de Baltario, que fue un conde, un conde local hispano, que lo ayuda, conde y señor de la guerra, que lo ayuda y que va con él a la gran mayoría de batallas. También me ha gustado, bueno, me ha gustado este libro mucho que trata esta parte visigoda española, que es una región que por lo general, o al menos yo, la tenía extremadamente desconocida, aparte de los típicos reyes visigodos que te enseñaban en el colegio, o que te enseñaban durante la EGB, lo poco que aprendes de este periodo, y bueno, aquí te cuenta bastantes cosas y entra bastante en detalle en cómo vivían y qué hacían. También te gustará mucho si eres fan de Santiago Posteguillo, ya que a mí me ha recordado un poco las historias de este, pero por hacer un simil cinematográfico sería como un libro de Posteguillo, pero dirigido por Frank Miller o Tarantino, ya que en las escenas de batalla es mucho más sangriento que Posteguillo, lo cual a mí no me ha importado. Bueno, esta es la reseña, me ha gustado mucho, yo mientras lia el libro pensaba que te iba a escribir y le iba a pedir a Alberto Garín, bueno, me gustaría que fuera Alberto Garín el que hiciera el comentario sobre el libro, ya que lo recomendó él, pero yo le iba a pedir que explicara un poco qué partes eran ciertas y qué otras partes inventadas, ya que da muchos detalles y tenía entendido que no se sabía mucho de esta época, pero es el propio autor el que al final de la novela tiene un pequeño capítulo en el que explica con bastante detalle qué es cierto y qué no, y cómo se sabía, por cierto, bastantes cosas sobre la novela son ciertas, que por cierto la escribió José Soto Chica. Bueno, eso es todo, muchas gracias por tu programa y siga así. Efectivamente, Manolo, en aquella contrahistoria que hicimos sobre novela histórica el año pasado, Alberto recomendó esta novela, así que tengo que decirlo, entono el mea culpa porque no la he leído, sigo sin leerla y eso que había prometido leerla, pero es que no he encontrado el momento, y luego Soto Chica no para de escribir, así que si no es una cosa es la otra, con Soto nunca falta entretenimiento. Alberto la recomendó, también me dijo que era buenísima, además es un crimen, porque por Soto Chica, y él lo sabe, tengo auténtica veneración. Me consta que le gusta mucho a Leo Vigildo, bueno, los visigodos, hijos de un dios furioso, que es un ensayo que sí he leído, por supuesto, le da muchísima importancia, es el rey central, pero completamente además del reino godo de Toledo. Leo Vigildo reinó bastante tiempo, para lo que era habitual en los reyes godos de la época. Reinó del año 568, primero estuvo asociado a Liuba y después ya en solitario al año 586, es decir, más de 15 años, que hoy sería un reinado, bueno, corto, pero un reinado normalito, pero en aquella época, sobre todo en el reino godo de Toledo, que pasaron un montón de reyes, fue un reinado kilométrico. Y además de eso, engendro a Recaredo, que fue otro de los grandes reyes godos, engendro también al Menegildo, que se rebeló contra él. En fin, de los reyes godos, el problema que tenemos en general de ese periodo de la historia es que no hay muchas fuentes primarias. Sabemos de ellos por algunos restos arqueológicos y por las crónicas que han llegado hasta nosotros, como la de Juan de Bíclaro o la historia goturum de San Isidro de Sevilla. Pero es que no dan demasiada información, esa es la verdad, o no al menos tanta como nos gustaría. Os comentaba antes de la guerra civil española que nos sobra la documentación, pero cuando nos vamos, vamos yendo hacia atrás en la historia, o te encuentras con un pueblo grafómano, tipo los romanos que lo dejaban todo por escrito, o si no, empiezan a faltar las cosas y tienes que empezar a imaginar. A mí, por ejemplo, no me gusta especular ni imaginar, de ahí que sea tan aficionado. De hecho, la universidad me especializa en la historia contemporánea en buena medida por eso mismo, porque podía ir a documentos con gran facilidad. Mientras que en la historia medieval, pues andas, bueno, en la prehistoria directamente es que no hay, o tienes que, no tienes fuentes, vamos, no tienes textos en una palabra. Pero en la historia medieval, y más concretamente, en esta época, la alta media, andas muy escaso. De ahí que yo a los medievalistas, en cierta medida, les admiro, porque consiguen hacer unos libros muy generosos, con muy pocas fuentes primarias. Pero bueno, que son personajes perfectos este de Leo Vigil, de los Reyes Godos, para una novela. Porque la novela, a diferencia del ensayo, te permite tomarte todas las licencias que consideres oportuno, para que avance la historia. No pasa nada, te puede venir, pues esto no sucedió. Ya, ya, no, pero tuve que hacerlo porque me servía de conector entre una historia y otra. O este personaje no existe, te lo has inventado. Ya, pero es que es una novela. La crónica de Juan de Vigil, claro, pues tiene los, se te cuenta lo que te cuenta, que es generalmente poco. Bueno, Soto Chica, aparte de un historiador fuera de lo común, que estaba especializado precisamente en esta época, acaba de publicar un libro nuevo, El Águien y los Cuervos, sobre la caída del Imperio Romano. Fui a la presentación en octubre y lo grabé en vídeo, lo subí a mi canal de YouTube. Bueno, aparte de eso, es que el, creo que lo ha leído todo de la época visigoda. Bueno, un tipo que ha escrito hoy un libro especializado sobre los visigodos y además que lo conoce muy a fondo. Bueno, pues aparte de eso, porque no es el único que ha escrito sobre los visigodos. Yo he leído algún otro libro y la verdad, leer a Soto, que es una delicia, una delicia absoluta. Es un escritor finísimo, de esos que es imposible dejar de leer. Así que, aunque no he leído El dios que habita la espada, estoy convencido, cien por cien, pongo mi mano en el fuego por él, pongo la mano encima de la espada por él. Bien, os leo la sinopsis que nos facilita la editorial Edasa y luego, aprovechando que tengo el libro aquí, os leo también el comienzo del mismo. Bien, vamos con la sinopsis. Cuenta. En el año 568, Hispania, prácticamente olvidada por el Imperio Romano y habitada por diversos pueblos debilitados y enfrentados entre ellos, es una tierra peligrosa en la que imperan el caos y la batalla. Pero Leobigildo tiene un sueño, un reino fuerte y unido, con un único rey y una única ley igual para todos. Un reino en paz para sus hijos, Hermenegildo y Recaredo. Aunque solo Valtario, señor de la guerra implacable y mortal, quere en principio en el sueño de su rey. A su alrededor, todos eran conjuras, traiciones y revueltas que incluso le llegan desde el lecho conyugal, pues su esposa, la reina Gosvinta, tan cruel como inteligente, planea un futuro muy diferente. Viven en una edad oscura, a tiempos convulsos a caballo entre el dios cristiano y el antiguo dios de los godos, el dios furioso, aquel que habita la espada. Es esta una novela de sangre, guerras y miedos, de espías y conjuras, pero también de fe, amor y esperanza. José Sotochico, historiador consolidado y conocido, consigue, con el dios que habita la espada, una obra vibrante a la par que meditada, de prosa ágil y tremendo pulso narrativo, donde nos narra una época de la historia de España que aún hoy permanece en parte desconocida. El reinado de Leo Vigildo, primer rey de Hispania, y lo hace con el corazón en la mano, descubriéndose como un impecable narrador del alma humana, con sus grandezas y sus miserias. Bien, vamos con el tema de la lectura, ya digo, aprovecho que lo tengo aquí, aunque no lo he leído, espero que no esté escuchando esto Soto, porque si no me va a matar tener el libro y no leerlo, pero bueno, ya lo haré, ya lo haré, lo que pasa es que tengo muchas cosas pendientes. Bien, tengo aquí el prólogo, el prólogo, puedo irme al capítulo 1, que lo tengo aquí debajo, pero bueno, vamos a leer el prólogo para no destripar nada. Prólogo. Córdoba, es decir, la actual Córdoba. Hispania. Anodomini, año del señor, 551. Llovía. Agua fría en un atardecer de acero. Agua mezclada con sangre. El caos y la tormenta. La desesperación y la destrucción de un ejército. Agilam, el rey, gritaba órdenes sin descanso mientras a su alrededor los hombres caían. Desde las azoteas de las casas y desde detrás de las ventanas, los arqueros disparaban sin cesar, y desde todas y cada una de las calles volaban piedras y benablos lanzados por hombres furiosos que, espada o cuchillo en mano, se abalanzaban a matar como posesos. Había mucha rabia allí. Esa misma mañana habían entrado en Córdoba como vencedores, después de que el senado de la ciudad doblara la cerviz. Agila, rex gotorum, había irrumpido a caballo en las iglesias y palacios de la ciudad sometida. Luego, luego, sin saber muy bien por qué, todo se fue al infierno. Brotó una chispa en la mente de alguno de los humillados, y lo que había sido miedo y derrota se transformó en odio y furia. Y los que habían entrado como conquistadores se vieron rodeados, acuchillados, derribados de sus caballos, pisoteados, despedazados. Y entonces comenzó a llover, sangre y lluvia sobre las viejas calles de Córdoba. ¿Y ahora? Ahora solo trataban de sobrevivir, y para ello había que salir de aquella ciudad transformada en maldición. Bien, os me quedo aquí, no quiero seguir leyendo, porque lo que mi deseo, mi deseo explícito además, es que el libro lo compréis y lo leáis. No os va a defraudar, más tratándose de Soto, como veis da gusto leerle. Bien, pues ahí os lo dejo, lo tenéis en papel y en Kindle, naturalmente. Os pongo el enlace en la descripción. Bien, pues hasta aquí ha llegado la contraportada de hoy, del 7 de enero, primera del año. Así que es un placer, como siempre, teneros al otro lado y os invito a que regreséis por aquí mañana.